San Lucas capítulo 16 versículo 22 lo vuelvo a leer aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado vamos a orar en esta hora por la palabra del señor y vamos a permitir que el señor nos nos hable a cada uno de nosotros a través de este sermón gracias te damos señor Jesucristo poderoso en esta hora te pedimos Dios mío que tú nos hables a cada uno de los que estamos aquí tú conoces la condición tú conoces la vida las circunstancias que rodean a cada uno de mis hermanos y te pido señor que te glorifiques en ellos en esta tarde que puedan salir bendecidos que puedan salir edificados deja que la presencia del Espíritu Santo fluya en sus corazones y en sus mentes o Dios te alabamos señor por todo 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 lo que tú nos das estamos contentos estamos felices o Dios mío permite señor que esta palabra penetre el corazón y penetre la mente que el oído esté presto esta palabra todo espíritu y todo pensamiento de perturbación se vaya en el nombre de Jesús de Nazaret señor toca el corazón y toca la mente yo reconozco que necesito de ti yo reconozco que no soy nada señor sin tu presencia yo no puedo predicar queremos que el Espíritu Santo se apodere de las vidas se apodere señor de mi vida que estoy predicando y pueda salir palabra ungida palabra de Dios amén y amén gracias a su Cristo puede tomar su lugar hermanos cuantos dan un fuerte gloria a Dios cuantos dan un fuerte aplauso a Cristo aleluya recibe estas ofendas señor porque te amamos y estamos agradecidos quisiera predicar sobre el rico y Lázaro como hemos leído esta porción bíblica y como hemos escuchado en muchas predicaciones hemos visto en muchas películas hemos escuchado en muchas enseñanzas la vida del rico y la vida de Lázaro y este pasaje bíblico nos muestra las dos condiciones de estos hombres y en el rico podemos encontrar la esfera más alta de una persona aquí en la tierra una persona rica a lo que podemos considerar nosotros como la clase más alta que pueda haber aquí en la tierra y por el lado de Lázaro podemos encontrar a la segunda persona que es que está en una condición de por de probable que podemos consideramos como la clase más baja que pueda haber aquí en la tierra sé que estamos en las diferentes clases que hay aquí en la tierra estamos viendo dos tipos de clases la clase más alta que pueda haber que es el rico que vestía con esplendidez y es Lázaro que era un mendigo y que tenía llagas y no tenía que comer ni tampoco quien le sanara o quien le pagara sus gastos para porque él pudiera ser sano la clase la clase alta y la clase más baja en la sociedad se distingue por muchas clases sociales está la clase media alta está la clase media baja ya está la baja ya está la alta si usted me pregunta a mí cuál clase seremos nosotros quizás estemos en la clase media baja o la clase media sin baja ni alta o quizás la clase media alta realmente no sé depende lo que usted tenga o donde usted se quiera considerar a donde quiere aplicar su persona y su su familia pero todos pertenecemos a una clase la clase baja o la clase alta y aquí vemos a los dos personajes al rico y a Lázaro uno representando el bienestar la riqueza y el otro representando la pobreza la miseria aquí en esta tierra a lo cual podemos estar conscientes que es una verdad y que es una realidad aún hoy en estos días las dos clases siguen existiendo y dice la biblia que murió el mendigo y después nos dice que murió también el rico y que fue sepultado quisiera que miráramos al rico en primer lugar que hacía banquetes con espléndides y vestía con lino fino con una ropa como la de los reyes una ropa como las personas que estabas que estaban en un alto nivel así vestía el rico y hacía comida cada día invitaba a sus amigos sus fiestas sus convivios y dicen los comentaristas la aplicación que entra que traen en cuanto a la vestimenta la vestimenta del rico era una vestimenta similar a la de los sacerdotes en los tiempos antiguos como la de Aarón y toda su descendencia de sacerdotes o sea que la vestimenta que traían los sacerdotes es una vestimenta cara una vestimenta limpia resplandeciente porque dios así quiso que vistieran y así estaba el rico vestido con una ropa similar a la de los sacerdotes una ropa limpia y resplandeciente una ropa como la de los reyes apocalipsis nos dice que la iglesia nosotros cuando estemos en su presencia seremos vestidos con lino fino y resplandeciente o sea que la ropa hermanos muchas veces dice mucho en nosotros y muchas veces puede como traer una información en nuestras vidas y así estaba este rico vestido de lino fino y resplandeciente y todos podemos llegar a la conclusión que el mundo lo miraba como una buena persona o como la mejor persona que pudiera ver o existir aquí en la tierra porque los judíos miraban que si una persona estaba rica y estaba en abundancia era una persona que estaba cerca de dios era una persona que estaba muy bendecida por dios y por lógico estaba cerca de dios esa era la creencia de los judíos pero cuando miraban una persona como el mendigo como lázaro con llagas y pobre todos decían bueno esta persona está en pecado y era la filosofía o la teoría que traían los amigos de Job a él mismo Job tú estás en pecado no sé estás lejos de dios que está pasando con tu vida querían hacerlo entender para que se volviera a dios pero Job dice pues bueno yo me veo por todos lados y creo que estoy bien y realmente estaba bien porque la vida lo describe como un hombre recto e íntegro delante de dios pero su condición no tenía que ver nada con la relación con su dios y a eso quiero llevarte en esta mañana que la condición en que estemos una condición quizás de clase baja hermanos quizás no tiene nada que ver con la clase alta que nosotros decimos bueno esta persona es una muy muy bendecida y muy prosperada porque hoy en día están las iglesias bajas en cuanto a clase social en cuanto a miseria quizás no están con la riqueza como las tienen las mega iglesias pero es aquí donde entramos a materia realmente será que esa iglesia es una iglesia que está cerca de dios será que realmente los cristianos que están aquí en la iglesia y están ricos realmente será que están más cerca de dios que aquellos que estamos pobres porque sinceramente yo no me considero rico no soy rico ni tampoco soy una persona que tenga empresas o tenga negocios que es los que los que le siguen a los ricos no somos ricos pero tienen aquí una tienda un negocio una empresa no están ricos pero están en esa clase de la de la alta no son pobres y es aquí donde empezamos a engañar a nosotros realmente quien está cerca de dios y al verlos con nuestros propios ojos todos podemos llegar bueno pues el rico está cerca de dios porque tiene una bendición bien grande y más que lo describe la biblia como el hombre que recibió bienes aquí en la tierra y lázaro un hombre que recibió males porque hoy lo hemos aplicado a que si esa persona recibe bienes y recibe bienes es una persona que está cerca de dios no se engañe hermano no nos engañemos porque el hecho que el señor nos bendiga y nos bendiga materialmente eso no tiene que ver nada con nuestra relación con dios podemos recibir bienes y bienes aquí en la tierra pero podemos estar lejos de dios porque así no describe la biblia y usted no puede ir en cuenta de la biblia este hombre recibió dones bienes de parte de dios pero que hizo con sus bienes la pregunta es esta que hizo con lo que el señor le dio no lo administró bien sin en cambio el mendigo recibió males como los males que recibimos a veces nosotros y no salimos de una y no salimos de otra y no sales de una y no sales de otra y es aquí donde empieza la gente que además no le falta cristo no sé oiga cuidado con estas expresiones oiga con estas palabras hermanos hay que tener cuidado porque la mente no sabe la condición dice la biblia que murió lázaro y fue llevado al seno de abraham gloria a cristo aleluya lázaro era un hombre que estaba echado a la puerta de este hombre rico y cuando hablamos que venían los perros a lamber las llagas no se habla a los perros que tenía el rico ahí que salían a lamber las llagas sino que estamos hablando de perros callejeros perros que estaban igual que él perros que andaban de mendigos y vendían los perros y lambían las llagas de lázaro y allí estaba lázaro echado a la puerta del hombre rico sin esperanza quizás terrenal sin esperanza de los terrenales pero ya estaba lázaro pero era un hombre que estaba cerca de dios un hombre que tenía una relación con su dios estrecha que dios conocía su corazón y su alma gloria a dios aleluya muere este hombre y en el momento en que muere lázaro dice la biblia que vienen ángeles y lo llevan al seno de abraham me recuerdo que cuando fui a sabana hace dos años ya casi dos años andaba buscando un parqueadero por allá lejos porque digo los parqueaderos primeros son de los pastores ministros secretarios y lo que sea y bajé el vidrio y la persona que estaba ahí me dio la cara pues el mexicano yo pienso que este es y me hizo señas aquí te vas a parquear me dio en el primer parqueadero me recibe cuando cuando salgo del carro y me escolta y ya íbamos caminando hasta entrar al edificio me lleva escoltado cuando llegamos al edificio me recibe otro le dice este yo pienso en inglés pero no escuché muy bien este es el predicador te lo encargo llévalo ya se junta el pastor y me trasladan con otra persona bien fuerte y grande y me dicen síguelos y me va escoltando la persona y yo lo voy siguiendo me dice ya ir papi parecemos el presidente cuando llegamos al cuarto me lleva al cuarto ya el cuarto está con una mesa con galletas panes jugos café bueno la mesa está llena y unas florecitas hermano bien adornado y me dice la persona que está ahí lo que tú quieras este es tu lugar aquí vas a estar quieres estar en la alabanza o sales solamente a predicar pero como no le gusta la alabanza no quiero estar desde que empieza el culto desde que empieza la lectura y me llevan ahí escoltado y me sientan allá en la en la mesa primero después me sacan y me escoltan hasta acá hasta la iglesia y me sientan ahí y ahí me entregan al pastor me ponen en la silla de enfrente a la pregunta que quiero llevarles perdón a lo que quiero llevarles en esta hora es que qué bonito se siente que uno lo escolte y lo lleven ahí y todas las personas viendo a llevar predicador y todas las personas y todos me saludaban el predicador bueno qué bonito cualquier lo llevaron escoltado y dice la biblia que murió lázaro y no lo escoltó ningún terrenal aleluya le dice jesucristo a los ángeles va a venir uno mañana no sé o al rato va a llegar uno aquí se están listos las palabras mía no es que dicen la biblia se preparan y ahí están los ángeles sus vestiduras su pelo mañana va a llegar uno aquí y les dice a todos los ángeles para que se pongan ahí lo vamos a dar su recibida entonces muere el ázaro y vienen los ángeles descienden porque ya dios les dio la orden porque los ángeles no solamente nos sirven aquí en la tierra sino que nos servirán en el cielo aleluya y vienen los ángeles y llevan a lázaro al seno de abraham al padre abraham ahora yo no sé si lo lleven de los brazos yo no sé si vaya uno enfrente y otro atrás y ahí va a lázaro caminando al seno de abraham aleluya gloria a dios y como dijo un predicador muy famoso de aquí de estados unidos o quizás los sentaron en un carro de fuego con su corona ahí no sé con sus vestiduras y lo llevan allá en el carro de fuego lo llevan a la presencia del señor porque la biblia no describe solamente dice y los ángeles llevaron al mendigo al seno de allá lo llevaban en carros de fuego en un carruaje blanco no sé resplandeciente o lo llevaban de los brazos ahí porque estaba cansado y herido enfermo y allá iba a recibir el consuelo eterno realmente cómo lo llevaban pero la sorpresa es esta que nos llevarán los ángeles al seno de abraham al paraíso a la presencia del señor aleluya y allá lo llevan al mendigo aquel que no tuvo consolación aquí en la tierra aquel que no tuvo nada que comer allá lo llevaban al pobre mendigo los ángeles aleluya porque nada en la vida se compara más de las escoltas que puede haber aquí en la tierra como las escoltas que tienen los famosos ahí están los hombres soltas ahí cubriendo los famosos las escoltas ahí a los presidentes aleluya pero los ángeles las escoltas hermanos representan el poder de dios o sea que si un ángel si un ángel va encaminado en la presencia de dios para que alguien se meta con un ángel y sabe para qué me escoltaron y les decía ya yo lo tomo por si algo va a pasar no sé algo algo alguien al pastor le quiere dañar pues ahí va la escolta y una vez que te ponen al ángel miguel de un lado y una vez que te ponen a otro ángel con sus espadas ahí quien te quien viene contra ti hermano aleluya o es que si el señor va a mandar ángeles para que esté seguro que tu camino sea allá la presencia del señor llevaba a los mejores guardaespaldas porque venían del cielo venían de parte de dios aleluya allá llevaban a lázaro y déjame decirte esto que no solamente lázaro va a ser hermano escoltados quizás quizás nosotros cuando muramos también los ángeles vendrán por nosotros y nos llevarán allá a la presencia del señor seremos escoltados por ellos y aquí todo se vuelve contrario cuando muere el rico están las está la fiesta porque cuando muere un rico hermanos toda la gente sabe todo mundo sabe cuando se murió michael jackson ahí con púmpalos cuando se murió cantimbra sacar méxico ahí con pompa la gente llorando las mejores carrozas los mejores carruajes las mejores adornos mientras estaban despidiendo al rico con alegría no sé algunos otros con lloro pero pero con aquella fiesta con aquellos lujos que se dan muchas veces la gente rica cuando nos despide con aquellos mejores arreglos forales con las mejores limusinas los mejores terrenos allá estaban los mejores péretros mientras estaba acá el despido del hombre rico y al hacer lo que llegamos a la conclusión que su cuerpo quizás estaba en el basurero de que estaba yendo israel lo que se llama al jeheba ahí porque quien quien estaba para para enterrar al asa quien estaba ahí para para llevarlo a un terreno quien iba a comprar quien iba a comprar un perquete y por varios predicadores y comentaristas dicen quizás lo ventaron solamente del basurero o ahí en un hoyo y ahí estaba lázaro ahí se quemó pero mientras eso estaba pasando en la tierra mientras lázaro era el miserable y era pobrecito y el desgraciado hermanos su espíritu estaba siendo recibido en el cielo y ahora la fiesta se había vuelto al revés el que estaba en miseria en la tierra ahora estaba con fiesta en los cielos y lo estaban recibiendo cuando se hablaba en su nombre gloria a dios gloria a dios aleluya y ahora el que sea fiesta con esplendidez día con día y el que se vestía con ropas espléndidas y esplendecientes ahora estaba en tormento con su ropa y quizás chabuscándose perdón por la palabra con su ropa miserable porque estaba en un lugar de tinieblas ahora todo se había vuelto en contra aleluya la pregunta que te hago en estos en estos días tú quieres las fiestas y el cotorrero de este mundo tú quieres las pendientes aquí mi dinerito mi carrito y aquí aquí tienes limitando para dios tú quieres esta fiesta tú quieres esta comodidad o quieres la comodidad y el consuelo del cielo quieres la fiesta de los ángeles porque dice la biblia que cuando una persona se convierte a dios hay fiesta en los cielos pero yo sigo creyendo hermanos aleluya yo sigo creyendo que no solamente cuando me convierto al señor sino que cuando yo vaya entrando estarán las trompetas con los ángeles ahí viene el hijo de dios estarán las pancartas bienvenido aleluya déjeme emocionarme déjeme emocionarme ahí están las pancartas con los ángeles bienvenido te amamos te estábamos esperando así como cuando llegas a un lugar estarán ahí bienvenido bienvenido te amamos te estábamos esperando aleluya déjeme volverme loco hermano yo sé que no está en la vida estos detalles pero yo me imagino como usted también y así como cuando va a entrar el presidente allá al a donde tienen sus juntas del congreso el presidente de los estados unidos va a entrar y todos aplauden y bueno no la garabia tan grande sea republicano sea demócrata eso siempre y el presidente de la república va a entrar y agravía y fiesta y bullicio y dan el nombre y entra el presidente ahí pues cuando vayamos a su presencia también ahí viene Carlos Arias aleluya y empezarán los aplausos aleluya y todos a una fiesta gloria a Dios gloria a Cristo murió el rico y fue sepultado y estaba allí en tormento se acabaron las fiestas se acabó la esplenidez en la eternidad para aquel que no está cerca de Dios se acabaron las buenas comidas dice la biblia que gritaba o clamaba el rico padre Abraham ahora sí está orando manda a Lázaro que venga toque mi lengua que traiga una gotita de agua porque estoy aquí muriéndome de sed ahora sí está orando al padre ahora sí se está encomendando que venga Lázaro padre Abraham ahí que venga Lázaro porque quiero agua en sus fiestas los mejores vinos las mejores horas aguas de todos tipos sabores ahí estaban sobraba de agua se acabaron esos tiempos no hay agua en la eternidad donde hay condenación no hay comida no hay vestidos todo se había acabado no estaban los amigos todo era tormento y dolor es por eso que reaccionemos en esta hora como cristianos y como hijos de Dios que en la eternidad si te vas a una eternidad de condenación todo todo se va a acabar todo no había fiesta no había nada y viene Lázaro al contrario por él él tiene el consuelo y puedo creer que está comiendo porque dice la Biblia que él ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa era un hambre terrible tremenda un hambre la cual tenía el hijo pródigo que deseaba comer las algarrobas de los cerdos una hambre inmensa que tenía este hombre y cuando lleva el ángel allá a Lázaro allá tienen la mesa con los mejores manjares allá en el cielo permíteme hablar figuradamente no sé si vamos a comer o no pero su hambre será saciada porque dice la Biblia bienaventurado aquel que tiene hambre porque será saciado quizás no aquí en la tierra pero en la eternidad tenemos saciados de una manera u otra el Señor nos promete tú serás saciado aunque aquí en la tierra no seamos saciados porque mucha gente pobre cristiana mucha gente que no tiene que comer con arrocito frijolito ahí a ver el salle a ver el no hay pero esa gente estará saciada por la eternidad gloria a Dios porque este hombre ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa porque tenía un hambre tremenda ahora el rico estaba con hambre y estaba con sed y ahora Lázaro estaba tomando la agua eterna que nunca se iba a acabar ahora estaba comiendo la comida eterna que nunca jamás se iba a acabar y como dice Apocalipsis y nunca tendrán necesidad jamás de nada nunca tendrán necesidad de nada oigan no le llena esto no le inspira para que voltees tu corazón al Señor y dejes tu riqueza, dejes tu avaricia, dejes tu egoísmo no te impacte este mensaje que en el Señor todos seremos saciados por sus bendiciones de Él no nos impacta, no nos quebranta, no nos remueve la conciencia no nos hace reflexionar que tu riqueza no existe para el Señor lo que tenemos aquí material no existe para con el Señor gloria a Dios, aleluya allá está Lázaro saciándose un hombre que según nosotros lo podríamos tener como el hombre ahí de pobrecito Lázaro está ahí despreciado pero una vez que muere en manos pasa a la mejor a la eternidad pero déjenme decirle algo a ustedes que está en una condición crítica en su vida la parte más baja de un ser humano a la cual puede llegar es la condición de Lázaro es la condición de Job yo a usted no lo veo así yo a usted no lo veo así muchas personas se atreven a maldecir a Dios por la condición en que están empiezan a pelear con Dios por la condición en que están Lázaro no lo hizo porque si hubiera vuelto rebelde si hubiera sido desobediente si hubiera peleado con Dios si se hubiera amargado si hubiera tenido ira él no estuviera allá pero él nunca le negó y es que en su enfermedad en su pobreza ya no había nada que hacer y más si estaba en una edad avanzada o una enfermedad avanzada que puede hacer una persona así desahuciada nada más que echarle solamente en un lugar nosotros no estamos así la pregunta es esta porque le niegas porque le rehúyes a Dios porque no tenemos un contacto directo con él porque no lo amas con todo tu corazón con todo tu ser con toda tu mente porque te limitas porque hay excusas porque peleas con Dios porque peleamos con el Señor si lo tenemos todo lo tenemos todo estamos bendecidos y nunca me voy a cansar de recordarles que hoy en día no se si las cosas van a cambiar pero hoy en día estamos en el mejor país del mundo en el mejor país del mundo que viene China que viene Rusia que viene Alemania sea como sea que para 2050 que para 2100 sea como sea hoy en día hoy en día hoy en día estamos en el mejor país del mundo y por qué no andaban Señor por qué no andaban todo Dios si ya nos puso aquí y mientras sean peras y sean manzanas todo para el Señor todo para él todo para él ya no reneguemos ya no peleemos ya no peleemos con Dios ya no peleemos con Dios ay se me va a acabar ay aquí ay 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 hay hermanos que siguen peleando con lo que tienen no todo es de Dios yo estoy consciente que todo es de Dios todo aún tu vida el día de que respiras es de Dios todo tus hijos tus hijos son un regalo de Dios tu esposo Dios te la puso tu esposa como sea todo todo es de él y como dice este canto deberíamos de cantar todo 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 se lo debo a él todo el corazón pero conexiones todo es del Señor hay hermanos que todavía siguen poniendo la mirada en lo que tienen y en las personas ay no hay acá no 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 señores y señoras hermanos el Señor es el que nos dio todo yo por eso vivo libre en el Señor yo por eso vivo libre en el Señor hermanos todo mis hijos les voy a llorar a mi esposa les voy a llorar pero son del Señor y no puedo ir en contra el dinero va y viene a veces voy a tener y a veces no pero gloria a Dios sea el nombre de Jehová bendito cuantos pueden vivir en libertad Señor tú eres quien das y tú eres quien quitas nadie puede añadir nada a nadie nadie por más que te afanes no puedes añadir nada estamos dentro de la voluntad del Señor pero en esta tarde seamos libres para Cristo y sea un cristiano verdadero para que los ángeles te lleven al seno de Abraham cuantos quieren ir al seno de Abraham gloria a Dios nunca renegó este hombre el rico no sé si enfermó primero murió por accidente o por lo que sea pero no es no ni sus doctores ni nada pudieron con todo si es que hubiera enfermado o lo que sea nada pudo evitar que él muriera y fue llevado a un lugar de condenación lo más terrible del rico es que está orando pero él no le dice perdóname no está arrepentido me arrepiento de mis pecados no hay una oración así aún en el infierno aún quieres en su egoísmo saciar su necesidad que venga Lázaro y me dé poquita agua en vez de que estuviera pidiendo perdón por si lo hubiera estoy arrepentido perdóname me he alejado de ti aún en el infierno sigue exigiendo quiero agua para mí que vaya Lázaro y pedir que ya a mis hermanos para que no vengan en este lugar de tormento aún pidiendo pero no vemos un rico humillado aunque está atormentado y ahora si le dice padre Abraham porque todo israelita es descendiente de Abraham y todos lo consideran como el padre Abraham como los fariseos ahora si lo reconoce como el padre ahí que es su padre pero en la tierra nunca lo reconoció como padre entonces en aquel tiempo Jesús yo soy tu hijo de aquel tiempo llegarás ahora si va a ser hijo de Jesús ahora si va a ser tu padre cuando aquí en la tierra nunca le diste la importancia ni la verdadera forma de Jesús como padre con tus acciones lo menospreciaste con tus acciones lo negaste y en aquel tiempo Jesús padre yo soy tu hijo será demasiado tarde estaba el rico pidiéndole padre Abraham ahora si se consideraba hijo de él que tremendo que terrible aún pidiendo pidiendo que se saciara su necesidad que no sea demasiado tarde que hoy en estos días yo estoy orando al señor y usted también señor que se conviertan todos aquí de una vez que se conviertan todos de una vez libres, libres para Cristo libres para Cristo en el ministerio sirviendo cuantos de aquí oran al señor cuando yo les digo a ustedes hermanos oran a los ministerios nunca les he dicho a mi usted puede bendecir un ministerio que viene a predicar aquí usted puede bendecir un ministerio que está allá afuera hermanos usted puede sembrar en la obra del señor con lo que el señor nos ha dado ya nosotros ya nos cuando nos anunciaron vienen los estímulos ya nos estábamos amargando por algo que no teníamos ni que deberíamos de tener ya estábamos enchapinados y muchos peleando por internet personas con algo que no nos pertenece óigame somos tremendos y ya nos dijeron y que vas a hacer cuantos se van a mochar para el señor si aquí en otras iglesias, otros ministerios, otras organizaciones cuantos se van a mochar para dar a alguien perdón por la palabra somos tremendos tremendos que somos hermanos pero ve de que sirve de que sirve que nos hagamos ricos y estemos lejos de Dios de que sirve que estemos con vestidas vestidos, con vestidos así como los del hombre rico y no estamos cerca de Dios no nos equivoquemos entonces viene el rico y ahora si reconoce Padre Abraham, ahí está el tal padre ahora si reconoceremos en aquella vida Jesús es mi padre pero entonces le diría a Jesús apartados de mí apartados de mí hacedores de maldad yo a ti no te conozco yo a ti no te conozco la historia nos narra algo aquí que en este libro no quedó impregnado el nombre del hombre rico en las películas que vemos seculares o cristianas seculares las que hicieron pues se ponen al rico como divas pero divas es un significado de lo que es rico no es un nombre propio pero aquí esta porción bíblica no estaba el nombre del hombre rico aquí nadie sabe como se llama su nombre desapareció pero quien está narrando la historia la está narrando Cristo y creo que Cristo si sabe el nombre pero él no quiere nombrar el nombre del hombre rico del hombre rico mas sin encambio el nombre del mendigo lo pone en un encabezado Lázaro aleluya porque él reconoce a los suyos solamente a los de él él lo reconoce yes aleluya y aquí hay algo bien importante que en el libro de la vida en el libro de Dios solamente está el nombre de aquellos que él reconoce y si vamos a la Biblia y si vamos a los comentarios ningún comentarista en toda la historia sabe donde quedó el nombre de esta persona nadie sabe mas sin encambio en la Biblia quedó el nombre impeinado de Lázaro el hombre que murió pero que fue llevado al seno de Abraham lo que es el paraíso porque Dios está diciendo que nuestro nombre está inscrito en los cielos o en el libro de la vida en las revistas seculares importantes en los periódicos de renombre los nombres de quienes están de los famosos los cantantes Justin Bieber Michael Jackson Madonna Marilyn Monroe todos los famosos todos los exitosos están ahí en las revistas más altas de alto nivel a nivel mundial de Inglaterra Estados Unidos ahí están el nombre de los deportistas millonarios o sea en otras palabras de los ricos pero usted no va a ver el nombre de un nombre miserable con Lhaga con Lepa de México de El Salvador de lugares de África no va a ver el niño fulano ahí no lo va a ver pero en la revista de Dios en el periódico hermanos en los libros de Dios allí estará el nombre de aquel mendigo allí estará tu nombre Carlos Arias en el libro en la revista de Dios allí estará en los cielos porque Dios reconoce los suyos oh usted no se alegra hermano a lo mejor en Facebook y Youtube nunca nos vamos a hacer famosos no va a estar ahí en tendencia tu video aleluya yo ya lo asimile dice Yair Pap la otra vez estaba ahí en la mesa Yair estaba ahí un hombre predicando y con la unción le digo ya está escuchando una predicación y que me voy acercando y era yo le digo hijo estas viendo mi predicación dice si papi es que no tienes muchos views para que tengas más views dice tremendo Yair hermano de perdida tengo el apoyo de mi hijo pero a lo mejor no vamos a llegar a esos niveles no vamos a estar en las mejores portadas de Youtube de Facebook no vamos a estar ahí pero estamos en el libro de Dios y dice Apocalipsis el que se yo inscrito en el libro de la vida hermanos esa es la persona perdón dice el que no fue inscrito en el libro de la vida esa persona fue desechada de Dios pero estamos en los libros de Dios y aquí a Jesús no se le pasa nada conoció a Lázaro le dio el reconocimiento Lázaro pero no reconoció el nombre de este rico hay un pasaje bíblico hermanos que no lo anoté aquí pero estaba bien aquí está Proverbios 17 dice así la memoria del justo será bendita la memoria de los hombres que están con Dios será bendita será recordado en la presencia de Dios en los libros de Dios la memoria del justo será bendita mas el hombre el nombre perdón de los impíos se podrá o sea que el nombre del hombre rico se podrío pero el nombre de los justos la memoria de ellos no aquí en la tierra no aquí en la tierra en el reino de los cielos donde está Dios donde están los ángeles me voy a adelantar a decirles algo allí en el cielo ya Dios me conoce ya Dios me conoce el Espíritu Santo me conoce y yo no sé si el Señor se adelanta a contarle algo a los ángeles pero quizás en el cielo mía me conoce y quizás estoy en las revistas de los cielos en los periódicos de los cielos allá está mi nombre para saber a qué se refiere la Biblia su nombre inscrito en los cielos quizás los ángeles ven allá y ven tu nombre allá o en la revista hay un hidrote ahí donde van los ángeles y quieren saber algo y ahí está aquí está el nombre de esta iglesia a qué realmente se refiere la Biblia y nos da un tiempo para hacer especulaciones a qué se refiere será que cuando salen los ángeles de su casa si es que tuvieran o morada no sé o será que el nombre está ahí como cuando está esa televisión ahí como cuando va al aeropuerto el vuelo sale a tales horas este va para Japón este va para México será que está ahí algo ya tecnológico el nombre de Carlos este de ahí o de Douglas está viene para acá en un tiempo a lo mejor están hasta las fechas de cuando nos vamos a morir y están preparando para recibirnos a nosotros ya se me voló la mente verdad hermano ya el pastor corra mi hermano no importa pero déjeme emocionarme deje que la mente se me vuele pero quisiera meterlo a la bendición tan grande que es morir en Cristo Jesús y Cristo reconoce el nombre de Lázaro solamente el del rico no porque dice proverbios el nombre de los impíos se podrá nadie se va a acordar de ellos en el cielo quedarán allá en el infierno destinados pero los llamados los escogidos tienen un nombre y no me deja mentir que en Apocalipsis está diciendo a nosotros los escogidos y Dios les dio un nombre un nuevo nombre como cristiano como hijo de Dios como aleluya no sé como el salvo como como ponga el nombre que sea como el nuevo Carlos no sé cristiano pero nos dio un nombre aleluya o sea que no se preocupen en esta hora si su nombre no está en las revistas está inscrito en las revistas de los cielos yo estoy creyendo que nuestro nombre está allá los 40, 50 que estamos aquí allá está el nombre inscrito en los cielos gloria a Jesús le pide a Lázaro que vaya y predique el evangelio le pide al Padre Abraham manda a Lázaro para que prediquen a mis hermanos para que vayan aquel mendigo aquel yo no sé si el rico tuvo conocimiento de la relación que tenía el mendigo con con Dios no sé si un día le testificó no sé si un día le habló realmente no sabemos algunos dicen que no yo digo que a lo mejor si algo le dijo cuando estaba y era tú quién eres pues yo soy Lázaro un hombre que sirvo a Dios no sé eso ya es cosa mía pero le dice manda a Lázaro pero ya está en el infierno es demasiado tarde ya no se podía hacer nada pero fíjate lo que el rico dice yo creo que mandes a esta persona a esta persona le van a crear el mensaje mandalo a él mandalo a él manda a Lázaro que vaya algunos dicen porque bueno si viene el rico y se levanta pues iba a causar terror a los hermanos porque él supuestamente o bueno él ya estaba muerto entonces como nuevamente viene pero como nadie conoció a Lázaro quería que Lázaro fuera habría a los hermanos de entre los muertos para que predicara la palabra del Señor y le dice dice la Biblia que dijo habrán esto a Moisés tienen y a los profetas a ellos tienen para que escuchen si no los escuchan a ellos no escucharán a nadie que venga de entre los muertos si no escuchaban a Moisés que vestía vamos a decir un poquito más mejor que el miserable Lázaro si no escuchaban al profeta que estaba un poquito mejor vestido que este hombre usted cree que a Lázaro le iban a hacer caso que le íbamos a decir pero fíjate tú dices que tienes a Dios y fíjate cómo estás porque hoy nuestros comentarios son estos el hermano vive en la miseria pecador pobre bendigo hay mucha gente en la miseria porque no puede por más que quiere agarra de aquí agarra de allá no hay el gobierno nos tiene sujetos no pueden ellos como el caso de los países comunistas la gente quisiera trabajar la gente quisiera hacer pero no pueden los tiene limitados es gente que vive pobre estamos en contra de las personas que están aquí en Estados Unidos y viven en la miseria viven en la pobreza gente que vive como mendigos hay muchos mendigos aquí en Estados Unidos no puede ser posible malos cristianos no podemos darnos el lujo que estamos en el mejor país los que están en África muriéndose de hambre oye pues el gobierno no sea la gente no 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 por más que no puede a esa gente se le pasa pero nosotros que estamos en el número uno en cuanto a potencia mundial no se nos puede perdonar bueno a menos que caigas tú de paralítico no sé o de enfermedad cual pero como quiera a lo que quiero llevarte en esta hora de que dice el rico manda a Lázaro para que le predique a mis hermanos y no se le permite que vaya a Lázaro porque tenía a Moisés y tenía también a los profetas mas sin en cambio no se le permite esto yo quisiera ir cerrando lo que dice la Biblia bueno ya lo leímos pero hay algo que me dice dice Abraham al rico acuérdate que recibiste bienes y el mal es ahora este es consolado y tú eres atormentado en una llama de fuego el consuelo más grande de nosotros es que vamos a la presencia de Dios o sea que si en esta hora estás sufriendo o estás padeciendo en esta hora el consuelo que nos queda es que un día en eternidad seremos consolados y ahora el rico es atormentado cierro con esto cual tormento quieres tú cual tormento quieres tú un tormento pasajero aquí en la tierra por si así quieres llamar a tu problema por si así le quieres llamar a tu circunstancia que estás viviendo cual tormento quieres tú el tormento terrenal o el tormento después de la muerte cual tormento quieres porque Lázaro tuvo un tormento terrenal pasajero pero un consuelo eterno y el rico tenía un consuelo pasajero eternal tenía bienes aquí en la tierra no le faltaba nada pero ahora era atormentado por toda la eternidad él sería atormentado los papeles se cambiaron en esta hora quisiera que aprendiéramos ciertas cosas que el hecho de que seamos cristianos no van a pasar cosas desapercibidas vendrán circunstancias alrededor de nosotros pero hay que aguantar que nuestra enfermedad que nuestra falta de dinero como dicen que se avecina una recesión aquí en este país y que ya no vamos a a poder comprar ni vender no sé ahorita que no haber trabajo sea lo que sea lo que vayamos a pasar vamos a pasarlo pero va a ser pasajero pero tenemos un consuelo eterno en la presencia de Jesús y te recuerdo en esta hora procura que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida de esos se acuerda Jesús nuestro nombre está en los cielos y Lázaro había sido llevado por los ángeles al seno de Abraham que bonito hermano que hermoso cuantos quieren que alguien los recoja del sepulcro y los lleve a la presencia del Señor cuantos quieren y se acuerda la bendición del Señor está sobre nuestras vidas espero que en esta hora esta predicación haya hablado a tu mente y a tu corazón vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra